De acuerdo con Carlos Yepes, coordinador del suroccidente del IDEAM, durante los meses de mayo y junio podrían incrementarse las precipitaciones en los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo. Entonces se prevé para los próximos días el IDEAM pronostica y prevé que las lluvias estarán hasta finales o mediados de mayo, mediados de junio, en condiciones normales. El IDEAM determina que para la época de lluvia no tenemos nosotros presencia de fenómenos adversos en los que se nos presenten o sequía o que se nos disminuten animalías en el aumento o la disminución de las lluvias. Esperamos un comportamiento normal de las lluvias para esta época en los promedios de nuestros récords históricos. Según Yepes, durante los próximos meses podrían presentarse intensas lluvias acompañadas de periodos consecutivos de sequías. Pues por el incremento y la presencia de lluvias terrenciales, prever los comunicados que el IDEAM hace al Consejo Departamental de la Gestión del Riesgo, es estar atentos en los deslizamientos en la malla vial, en las partes bajas y llanas, los deslizamientos, hacer mantenimiento al alcantarillado, a las zonas de drenaje. Y pues en la agricultura lo que se prevé es un aumento en la humedad, en la humedad de la atmósfera y habrá pues una oferta mayor por las precipitaciones de agua, de recurso hídrico. Se prevé que las bajas temperaturas ocasionen intensas heladas en las zonas más frías del departamento. Por eso se recomienda a los agricultores adoptar las medidas para proteger sus cultivos. En la página del IDEAM se encuentra toda la información que orienta sobre el estado del tiempo.